por acá nos llegó el celular de realme el 9 pro más que es además para 5g y los invitamos a que nos acompañen a conocer qué es lo que trae los manuales pero vamos a ver cuáles son las características de este equipo vamos a mostrarlo aquí en primer plano para que lo puedan observar y miren el color que es donde hay una de las principales novedades este celular cuenta con tres características principales la primera su procesador de la mano de media tech incluimos el time en city 925 g capacidad de 5g para esos viajeros que les gusta de pronto recorrer el mundo y tal vez quieran probar la capacidad y la velocidad de estas redes la cámara por primera vez con estabilización óptica de imagen la cual nos va a dar detalles mucho más nítidos y coloridos en fotografía y por último sistema de carga rápida de 60 vatios la cual nos va a dar una carga carga bastante rápida para no pasar horas y horas cargando tu celular y y y y y y Gracias.